Que triste fue decirnos a ti Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serán Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor Se escribió para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor La historia de este amor Se escribió para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He que tú sabes que te doy Candela Es que tú sabes cuánto te amo y ya no puedo estar contigo Es que tú sabes cuánto te amo, que yo te extraño, que yo te adoro Es que tú sabes cuánto te amo y ya no puedo estar contigo Pero fue triste decirte adiós, amor, amor Es que tú sabes cuánto te amo y ya no puedo estar contigo Es que tú sabes cuánto te amo y ya no puedo estar contigo Pero fue triste Pero fue triste Pero fue triste Pero fue triste